Ok, en esta oportunidad les voy a mostrar algunas herramientas que pueden utilizar para editar y mejorar su audio. Fíjense, la primera herramienta que les voy a mostrar es cortar. Es importante que esté seleccionado esto que está acá, Selection To. Esto es para sombrear. A ver, por ejemplo, acá mi audio inicia dónde? En esta oportunidad. Es decir que todo lo que está adelante, eso es un sonido que no me interesa tener, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer simplemente? Voy a seleccionar, como les acabo de mostrar, y utilizo esta tijerita que está acá, donde está Kat. Y fíjense que se elimina esa porción y me queda esta. En esta oportunidad les voy a mostrar algunas herramientas que pueden utilizar para editar y mejorar su audio. Fíjense, yo quiero quitar ese mmm. Igualmente me voy a venir para acá. que pueden utilizar para editar. Ok, está acá, ¿verdad? Lo voy a ubicar acá entonces. Voy a seleccionar, siempre recordando que esto esté seleccionado acá. Ok, voy a escuchar y mejorar su audio. Ok, entonces lo que quiero eliminar es esto que está acá, ¿verdad? Ok, entonces lo que quiero eliminar es esto. Ok, creo que es este que está acá. Ok, ok. Ok, entonces me voy a la tijerita y corto allí. Bien. Y de allí en adelante no hay más nada. Y fíjense todo ese espacio que quedó allí. Y lo que hago es simplemente seleccionarlo y corto. Y me queda acá el audio que me interesa, con el que me interesa trabajar. Ok. Otra herramienta que puede ser de su interés son las que se encuentran en Effect. Me voy a ir a Amplificar. Voy a seleccionar Amplificar o Amplify. Y lo voy a dejar como lo tiene allí, Default. Por supuesto que si le doy para acá va a aumentar, si le doy para acá va a disminuir la amplificación del sonido. Inclusive puedo tener un preview. En esta oportunidad les voy a mostrar algunas herramientas. Esto puede servir si el audio está muy bajo y quieren aumentarlo, entonces pueden utilizar Amplificar. Y ahí, como el audio está bien, fíjense que en esta oportunidad les voy a mostrar lo que hizo tal vez fue aumentar un poquito el sonido, ¿verdad? Pero es en caso de que el audio esté muy bajo. Ok, me voy a ir ahora a, estoy en Effect, vamos a recordar eso. Y me voy a ir a Noise Removal, eliminar el ruido. Con esto hay que tener mucho cuidado porque esto pudiese mejorar o quitarle calidad al audio. Se los voy a mostrar, fíjense. Claro, uno puede trabajar acá. Ok, eso ustedes lo pueden hacer. Si yo hago clic acá en el preview, fíjense todo lo que se hace es bajar el volumen. Voy a hacerlo acá. Y fíjense cómo baja el volumen. En este caso no es necesario porque el audio es bastante bueno. Pero en el caso de que ustedes tengan que hacer algún trabajo con respecto a eliminar esos ruidos que puedan aparecer a veces en el audio, que son sobre todo los producidos por la computadora, bueno, tal vez lo puedan utilizar. Otro efecto que pueden utilizar es Normalize. Yo siempre lo dejo default y siempre hago clic en preview por si acaso. En esta oportunidad les voy a mostrar algunas herramientas. En esta oportunidad les voy a mostrar algunas herramientas. En el caso de Normalize, lo que hace es mejorar un poco el audio. Entonces, si ustedes quieren mejorarlo porque consideran que el audio original necesita alguna mejoría, pues pueden utilizar el Normalize.